¡Suscríbete al canal! ¿Y si usted es una persona que lo arroja? ¿Puedo explicarle algo a usted? Acá están las multas, van de 5 a 50 de la gente y van de 12 a 30 de la gente y la habilidad especial ¿Puedo colocar una serpiente? ¿Puedo colocar un switch en la parte de atrás? ¿O adelante? ¿Listo, gracias? ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!